Una de las tradiciones de la Navidad que más éxito tiene son las carreras populares, así que vete preparando y elige cuál de ellas te apetece correr. El próximo sábado 13 tendrá lugar la carrera de Papá Noel. Madrid quiere ser la ciudad con el mayor número de Papá Noeles corriendo a la vez del mundo. El 27 de diciembre en Valencia tendrá lugar la crema Polvorons, un circuito de montaña donde entre otros se premiará al atleta con el mejor disfraz. Las famosas sanzilvestres empiezan el día 28 de diciembre en Salamanca y en León. En Valencia será el día 30 y el último día del año, 31 de diciembre, serán todas las restantes, entre ellas la de Bilbao, Murcia, Pamplona, Asturias, Toledo, Acoruña, Sevilla o Barcelona. Y como no, la sanzilvestre considerada la más importante del mundo, la sanzilvestre vallecana en Madrid, donde atletas profesionales y corredores populares se unen para despedir el último día del año corriendo. Así que coge la ropa de deporte y las zapatillas y antes de tomarte las uvas, ponte a correr.